Me piensaría ver un mano a mano, con cuero cadeto, que ha ido preso, ochento, treinta mil, los putos, los putos en facha. Esto lo dijo Maradona en la rueda de prensa estando sobrio, después por la noche apenas podía pronunciar palabra. Tal era su estado de embriaguez que su equipo de seguridad se lo quería llevar cuanto antes, a pesar de que él no quería, ya acabó en el cajón de su furgoneta bailando con los cánticos de la gente, como ven. En unas horas será nombrado el ciudadano ilustre de Nápoles y habrá otra cena, otro recibimiento tumultuoso, el de Pepe, en Turquía.